Música Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemeta, lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le de bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta, el mambo Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar